Música El último día anterior Día de a mí me caminando el espor No volveré a la fuerza del mar De lo que venga, Él te librará Y Dios es mi refugio Él es mi socorro Y Él te confiaré No volveré Y levantó de sus palabras Y yo estaré seguro Y con sus pruebas No volveré a la fuerza del mar Y yo estaré seguro Y yo estaré seguro Por el mundo va En esa senda de inseguridad Y yo estaré seguro Porque tu alma No gozaré a amar Y yo estaré seguro Y él te confiaré No volveré a Él Y él te confiaré Y lloré a ese amor, y con sus ploma te volverá. Y Dios es mi refugio, y Él es mi socorro. Y Él, y Él confiaré fuera de Él. Y Él, y Él va por sus palas. Y lloré a ese amor, y con sus ploma te volverá. Dios lo hará, que no lo verás. Dios lo hará, que no lo verás. Dios lo hará, que no lo verás. Dios lo hará, que no lo verás.